...del nuevo Alacia, del nuevo hospital. ¿Recuerdan cómo estaba antes? ¿Alguien se acuerda de dónde estaba el hospital Gutiérrez? ¿Qué era el hospital de niños? En Boulevard. En Boulevard. Al ladito de la estación de servicio Action, a menos de 30 o 40 metros de la Plaza Pueyrredón. Vamos a escucharlo. Ahí está Manu, vamos. En estos momentos estamos en uno de los salones del hospital de niños, donde se está realizando el evento oficial y obviamente entregando distintos reconocimientos a las entidades que pasaron por este hospital y también a los actuales. Por ejemplo, los que estamos viendo en pantalla y en el fondo, bien en el atril, además de algunos investigadores, también tenemos que estar Pablo Leemos, el actual director, y que en la previa inauguraron y pudieron desplegar esa placa, la que ustedes ven en pantalla al lado derecho, que dice 25 años del hospital de niños, que está obviamente en el nombre de Pablo Levesma. Pero al lado hay una placa que la mostraron cinco años atrás, con los 20 años, donde el doctor era González Carrillo. Lo que marca es que también las entidades van pasando, las personalidades van pasando, pero tratan de mantenerlo siempre de pie al gran hospital de niños, que hoy atiende a muchísimos y es referente, obviamente, a la provincia. Sí. No olvidemos destacar quién era Orlando Alacia. Porque siempre decimos el Alacia, el Alacia, el Alacia, era un pediatra súper querido, súper amable, muy capaz, y creo que el mejor homenaje que se le pudo haber hecho al hospital de niños fue ponerle el nombre del hospital de niños Orlando Alacia. Porque el hospital Gutiérrez está fantástico, hay un hospital Gutiérrez de Buenos Aires, que también es muy importante. Pero este es nuestro doctor, nuestro pediatra. ¿Seguimos un ratito más? Sí, porque están realizando entregas presentes, obviamente, a las personalidades que vinieron, en este caso al presidente del Consejo, Adriano Hacismo Lina, y lo que vemos en pantalla, como le mencionábamos, Andrés Goli como Secretaría de Salud, y también el director Pablo Ledesma, también está Citi Barleta, bueno, otra concejal, Violeta Quirós, distintas entidades que se han acercado, junto con el intendente de Santa Fe, el acto, en este caso protocolar, de los 25 años del hospital, doctor Orlando Alacia. Bien, volvemos en un ratito, estamos festejando con el Alacia de los 25 años. ¿Es bueno para pasar por uno de los clientes que tenemos? ¿Nos queda alguno o sí? Sí, claro que sí, Luis.